Hola amigos, bienvenidos sean a este canal. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Díaz y bienvenidos sean al canal del Campesino Oaxaqueño. Pues hoy, pues hoy acá, el día de hoy les voy a mostrar lo que hay acá en mi parcela, en mi ranchito y el techadito que acabamos de hacer, lo hicimos de paja y el otro de tres hojas de lámina. Espero que les guste este video y las frutas que tenemos acá en el campo y cómo se ve el campo sin el agua, por la ausencia de la lluvia y por la presencia del calor. Y pues bienvenidos sean a este video y espero que les guste y que compartan y que comenten. Les agradezco de todo corazón y un saludo y un fuerte abrazo a todos aquellos suscriptores y a todas estas personas que están viendo este video. Que Dios los bendiga y que estén bien siempre. Espero que les guste y espero que me acompañen. El día de hoy les presento a un techadito que está hecho de paja, lo cual tenemos en donde lo tenemos acá en nuestro campo. Y pues vamos a ver de qué está hecho y a ver de dónde proviene el material, lo cual le pusimos como su techo. Espero que les guste. Gracias. 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 Un bien de salud. Y un cordial saludo y un fuerte abrazo a todos y a todas las personas que me han apoyado han apoyado y han apoyado y muchas gracias y espero que se suscriban los que aún no se han suscrito ya que y ya que estaremos con subiendo videos más más llamativos esperando que sea de su agrado les agradezco que me hayan seguido por este canal espero que les guste y nos vemos en el próximo video muchas gracias. 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 Gracias.